Come carne Enemigo entrando en el área Paul Palmer Come carne El acabado El acabado Hay amigos por acá Hay algún amigo por acá Hay algún amigo por acá Paul Palmer Come carne Oye Oye, oye Hola Adiós Paul Palmer Come carne Paul Palmer Hola Chao Paul Palmer Come carne Paul Palmer Oh, mira Mira, mira Lo asustamos Lo asustamos Ah, lo asustamos Paul Palmer Come carne Come carne Hola, amiga Hola, amiga Hola, amiga Paul Macarni Paul Macarni Paul Macarni Andrés sin dieta Andrés sin dieta Cristiano 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 Mato Luka Modric Luka Podric Quedora Oye Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Una pata Una pata Una pata Una pata Una pata Una pata Perracone Peda con aquí Dale Rapidocinho Perracone 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 Seriane Seriane Oooo Que dale Salió bonita Salió bonita Salió bonita Mirá como salió bonita Mosquito hostil desplegado Col palme Come carne Uy está difícil Entrega de armamento aliada en camino Pero la vuelta que se frió Col palme Soldado enemigo acercándose Come carne Amigo Ven Amigo Ven Amigo Amigo Ven Gracias Eres un crack Que venga cualquiera Me lo piteo Que venga cualquiera No mal Que pasa Que venga cualquiera No mal Que venga cualquiera No mal Que venga cualquiera Cualquiera, nomás que va... Col Palmer... Come carne... Col Palmer... Come carne... Cristiano Ronaldo... Cristiano Macdonaldo... Cristiano Macdonald... Cristiano Macdonald... Cristiano Macdonald... Oye... ¿Conoces a Marito? Parece que no ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? ¿Cómo era? ¿Quién es Diego Sniper? Uy, te salvaste ¡Liquidación activa! Se redujeron los costos en la estación de suministros Te he salvado, amigo Si se asoma 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 ¡Cauro! 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 ¡Anda buscando a Nacho! ¡Cauro! ¡Anda buscando a Nacho! Resurgimiento está por terminar ¡Alerta! ¡Ca difícil! ¡Ca difícil esta cosa! ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Me alcanza o no me alcanza? ¡Vamos! ¡Ca difícil! ¡Vamos! 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 Vuela, vuela, por otro rumbo. Vuela, vuela, por otro rumbo. Liquidación finalizada, los precios se están ajustando. ¿Quién es Diego Sniper? Atentos, 9 retirándose de la zona. ¡Di, ti, ti, ti! Eres el primero, el number one. ¿Qué pasa, po, brother? Buena, 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 buena. Oye. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿y tú? Oye. Tengo miedo. Tengo miedo. Me acabo de matar a todos acá arriba, hermano. ¿Quién es Diego Sniper? Invítame ahorita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¿Dónde estás, hermano? Ah, no te voy a decir. ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Yo estoy en el techo, yo estoy en el techo. Ah, ya. Yo estoy abajo. Esperando a que cierre la zona. Se viene, se viene. El gas está avanzando. ¿Te mataron, bro? No, aquí estoy. No, aquí estoy. Campeando un ratito. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Ahí estoy, ahí estoy. Bro, si aguantamos al final, los dos te regaló la win, bro. Ya. Va a cantar. Va a cantar. Pero no, creo que sí que me va a matar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Está en el techo? ¿Está en el techo? Sí, sí, tengo... ¡Oye! ¡Pate! ¡Oh, toma!